Les presentamos el nuevo Q7, el SUV de altas prestaciones tanto para actividades deportivas como para el tiempo libre o los negocios. Audi lo presenta ahora más potente y eficiente con tres nuevos motores V6 y un Tiptronic de ocho relaciones. Audi ha reestructurado así la oferta de motores del Q7, los de gasolina, dos V6 de diferente potencia, son nuevos, al igual que el V6 TDI de segunda generación. Completa la oferta un poderoso V8 diésel que tienen en pantalla y que en cambio de resante hemos probado para ustedes. Todos ellos combinan las tecnologías de la sobrealimentación y la inyección directa, un eficiente sistema que recupera energía en las fases de deceleración. Además, este nuevo modelo reduce en unos 20 kilos su peso, con lo que se queda en poco más de 198 kilogramos. Un accionamiento de cadena de nuevo desarrollo y el complejo proceso de elaboración utilizado para las paredes de los cilindros reducen la fricción interna. El nuevo turbocompresor tiene una respuesta especialmente espontánea, perceptible sobre todo por el rápido establecimiento del par. El sistema de inyección Common Rail ha sido perfeccionado y establece una presión de hasta 2.000 bares, generando así una pulverización de máxima precisión. El cártel del cigüeñal y las culatas del nuevo 3.0 TDI disponen de circuitos de refrigeración de agua independientes conectados entre sí a través de válvulas. Todo ello hace que el consumo haya disminuido a los 100 kilómetros. El gran TDI otorga al Q7 unas prestaciones propias de un deportivo, acelera en 6,4 segundos de 0 a 100 y la aceleración no cesa hasta alcanzar los 242 kilómetros hora, mientras el nuevo cambio automático, Tiltronic de 8 marchas, reduce el consumo de combustible alrededor de un 5%. El Q7 sorprende sobre el asfalto debido a su maniobrabilidad precisa y deportiva, mientras que allí donde termina la carretera convence por su impresionante aptitud todoterreno. Audi ofrece opcionalmente la suspensión neumática adaptativa, de la que venía provista nuestra unidad de pruebas. Esta suspensión varía a la altura libre sobre el suelo en función de la situación. El conductor puede seleccionar los cinco campos que el sistema ofrece, confort, automatic, dynamic, off-road y lift. El diseño del Q7 es sinónimo de potencia y presencia y aporta al carácter de este gran SUV expresión visual. Las fluidas superficies conforman una escultura en movimiento marcada por la línea de techo de estilo coupé, la estrecha franja cristalada formada por las ventanillas y las superficies de chapa tensamente arqueadas. El trazado de líneas es deportivo, robusto y elegante. Audi nos ofrece además los faros Xenon Plus con luz diurna LED e intermitentes LED, así como una versión del sistema Adaptive Light que, además de las luces de cruz y carretera y de las luces para autopista, integra una luz de giro y de curva. La variabilidad del Q7 marca la pauta con sus 27 configuraciones de asientos. A petición del cliente, Audi ofrece el Grand Sub en versión de 5, 6 o 7 plazas. Para ello cuenta con asientos individuales de confort en la parte trasera y una tercera fila de asientos para pasajeros con una estatura de hasta 1,60 metros. Los respaldos de los asientos en segunda fila pueden abatirse de serie, con lo que se consigue un suelo de carga más plano y el volumen del maletero aumenta de los 775 a los 2.035 litros. Si les ha gustado, ya saben, está disponible por menos de 79.000 euros.